Hola Hola Me tira Tactiqueado amigo Tactiqueado Te jodiste la concha de tu mamá la tuerta Todavía le pego pa todo WTF no le pego Hola Estamos aquí en En Esquivar Hypixar No Hypixar Hypixar Pero bueno hola amigos como estamos Bienvenidos a un nuevo y toda esa mierda Oh para para tengo el pantalo No sabia que tenia ese pantalo feo man Perdona como sea Eh para que no se ni como se quita esto A ver ahi esta Al fin al fin al fin he vuelto a jugar a esta mierda Chota asquerosa de minecraft No se ni porque lo estoy jugando es que estoy aburrido No tengo ningun juego Y tipo estaba hablando con una compañera el otro día Pero el otro el otro día Así como una semana Y tipo no se porque me mando que Me fuera a jugar a minecraft Porque tipo ella decía que yo jugaba a minecraft En acoso pero fue hace pila Ni siquiera sabia como sabia Sabes? Pero ta Y tipo Hace años que no juego a minecraft man Y si nos ponemos a jugar algun dia eh Tipo no tengo a nadie porque son las 6 de la mañana Y aparte ya hace años que no entro a skype tampoco Y no quiero tener a nadie Bueno Solo tengo a dos Pero Que uno strain No se si lo conocen Si no vayan a su canal Ahí en la descripción Pero el puto nunca me contesta Ahora se hace el cosa rara El hijo de puta con 200 subs Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Todavía lo echan del Del clan Y se hace el que Se va Jaja saludos Jaja Pero ta No le das Son cosas que pasan en la life man En counter también pasan No te preocupes Jaja saludos Pero ta Tengo un pack choto ahí que no se ni de quien es Es Asha Greywen Arre Pero Tipo no se A ver Copie la carpeta que tenía de respaldo hace tiempo paso man Y tal Y me puse a jugar Y tipo puse un coche para bajar el ping un poco No se ni cuanto ping tengo Pero pego mejor que antes Porque tipo Habia entrado al micro Hace como dos dias Y boludo No le podia pegar a nadie Osea le pegaba pero no se No no Le pegaba un golpe cada tanto boludo Ahora le pego bastante Aceptable Bueno creo a ver si no es porque estoy grabando Ah no no Le pego bastante bien como ven Los golpes le dan No como Osea Tenia Tenia el coso Sin tener el coso este choto que había puesto recién Que es un mod Y a la vez una configuración ahí En el windows Y tipo Como que la hitbox no le daba boludo Osea le pegaba como tres golpes Y de esos tres golpes le pegaba uno Y tipo Que se yo man Era un asco man Tipo no puedo ni correr man Uh Y habia Y hay como 30 chabones ahora Que te ponen una bala con el arco boludo Osea no se Viven con el arquito de este choto No se man Uy A mi me viene uno Y me viene otro por acá atrás Lo soñé amigo Fajidici Me viene Me viene atrás Ah no se quedó se quedó Si Esta ahi Me sigue este pelotudo La concha de tu mamá la tuerte hijo de puta Moriste Uy Uy Me tira el niño rata man Eso A ver Ah man soy la bestia man Uh no la concha de tu mamá Ah Y me sale el Le pegá el golem ese No golem ¿Cómo mierda se llamaba esa mierda? El firebreak boludo Jaja De Call of Duty X Saludos El Empezaba con B creo Es esto no? Ah no dice el nombre Ah La play do La vara de blazer Vuelvo así Bueno no La vara de blazer es lo que Tropeaba no? Ni idea man Je Tipo Me se Me se los cosas porque son básicos Sabes de todos los juegos Del Rus Del H1 Ah esto para decir que tengo el H1 Jaja saludos y el Rus X Manga de pobres hijos de puta Arre Y no entiendo porque a la gente le gusta Minecraft man Osea Ya pasó de moda Ya esta Ripio man Es re aburrido esta mierda man Fuera de joda man Osea llega un punto que te aburre Osea Ta tipo Que se yo Ahora no aburre tanto pero Tipo si jugas Tipo así Como la gente Clanes UHC Esta bien pero ya 1HC 2 UHC Eh UHC en el día Osea es como Re aburrido man Uy Pero fuera de joda man Esta loco A mi me re aburrió este juego man A parte no le encontraba sentido man Se cagan a palo todo No hay rango No hay nada man No tiene gracia así Ya se que ahora hay Cosas de UHC Los campeonatos son raros que hacen Mirá man Se pone a disparar con el arco del otro lado del mapa amigo Que niño rata loco Yo me subo pa'ca arriba y me chupan la pija bolu Ahí esta man Estoy con todo el power man En H1 les ponía una bala a cada uno bolu No a mi viene este pelotudo Ah venís pa'ca genio La concha de tu mamá la tuerta Ahí viene el otro pelotudo La puta madre que son El caneki era no Se hizo pija amigo Hizo la gran yo bolu Yo hacía eso bolu No se porque me tiraba pa'l costado o algo así O tipo Pará bolu Ve que vienen todas a misla ahora Bueno Me revento man Es que no entiendo a esa gente man Te ponen una bala bolu Erre Te meten un espadazo y te quitan toda la vida bolu Que juego de mierda loco Y lo poder es que todos tenemos lo mismo Tenía más que el bolu Tenía full diamante Bueno no Me faltaba el Que se yo man El casquito no El Cómo es? El pantalón Vamos a tirar esto Esto, 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 esto Ahí está Poncha la mamá la tuerta A ver Creo que esta es mejor que esta no? Si Está encantado de diamante Creo Capaz que me cambian el coso ahí Miren, miren, miren Full hierro Y Y diamante ¿Sabes? Full hierro y diamante Jaja saldos Ahora que full full sería Verdad Vamos a hacer las granes Es que no posee disparar con el arco bolu Yo disparo rápido lo que pasa No puedo demorar con el arquito Viste como hacen ellos man Aunque no demoran la mayoría La mayoría te ponen dos balas bolu Mirá no me vio bolu En serio no saben sonidad Ah si me vio Hay que sonidad en estos jueguitos ¿Sabes amigo? Viene a por mi con todo el power No me tire el veneno yo mismo man No se que hice ahí No Le di a lo otro Pero bueno vamos a jugar otra vez ahí Ay dios Estos niño rata amigo No se porque estoy diciendo tanto niño rata man Porque sos un niño rata jodis alumno Chupame la pija fracasado Ya de tu nomas Ehh Aca A ver Tipo tengo el fob El fob Como se llame Si el fob acá se llama No acá no se llama fob Como es que se llama? Campo de visión Tipo no se Pero el fob es en si el arma mismo Así que Que se yo Lo tengo como muy cerca no? ¿Donde esta? Si lo tengo cerquísima esta mierda bolu Ahora que me estoy dando Oh está ahí Concha de tu mamá la tuerta man Dale vení cagón Que me tira la bolita de nieve Puto maricón La concha de tu mamá Dale pelotudo terrestre man No como se diga Jeje Tenía Eh Lol Mirá como es la manzanadora man Cheta Está buena Mierda Me estoy muriendo A ver Ehm Esto para acá Esto mejor que esto Que hago con esta chota man Vamos a tirar esto para la basura eh A ver Se me cayó un pelotudo ahí Vamos a cambiar el fob Ah no pero lo tengo alto man Es que en caque pro te ves los golpes de 30 metros bolu No me gustan a mierda Tipo es porque tengo la resolución baja lo que pasa Y creo que en pantalla completa esa chica más del honor Oh no No sé Es que tengo otro monitor porque el otro se lo presta a mi hermano Porque lo ha rompido el idiota Y tipo como estoy usando la compu de él Bueno está No me queda de otra que prestársela a él Y tipo él está usando otra que se está armando ahí Y porque la mía se me ha rompido Hacete en paso ya no? Pero está Eh Que me están pegando Ese bicho? Wow No mierda Yo mamá esa mierda bolu Una rata esa Da man No se pueden poner a hacer eso Amigo Es un jueguito pa niños Arre Vamos a quedarnos acá Que venga con todo amigo Le pongo una bala bolu Todavía los picos lo dejó ¿Cómo sabía que estaba acá man? Me pone lava el niño rata bolu Se piensa que no lo se tapa Hola Hola Nah me tira Uh Tactiqueado amigo Tactiqueado Te jodiste la concha Te jodiste la concha de tu mamá la tuerta Todavía le pego pa todo WTF No le puedo pegar WTF Ahí está man Y la gané? Uy se la ve No se porque estaba pegando al piso man Se me queda trabado el mouse de mierda Necesito uno nuevo man En el encounter me pasa lo mismo Se queda frenado así el mouse en una dirección sola boludo Osea es como que Así y no baja ni sube Entende? Es una chota man Vamos a jugar esta mierda acá El ranket Que no se que ranket tiene Porque yo no vengo Que me diga el rank ni nada amigo A ver rank O algo asi No tan low No permitido ahora Concha de tu mamá la tuerte hijo de puta Tipo pero no dice el level ni nada man Osea yo dijo ta Platino uno Oro uno Nova uno Nova uno Nova dos Ahí Faya man Arre Mierda no me elegí que esto Pero creo que este es el El bueno si El tocho o un sapo guliao El despau Ok Me acuerdo que acá te daba un diamante Osea una cosa de diamante por Por partida Nada mas creo ni idea Si todavía me acuerdo de eso es porque lo jugué hace poco creo Es que tipo no lo jugué hace un año Pero he jugado una vez Osea he entrado así porque me han dicho Ah vamos a jugar que no se que que Y tipo O para salir en los directos de tren ahí para que me den subs viste Y la concha de ni madre No me corrió Y tipo Da me puse a jugar ahí pero Que se yo Arrepiaba cada dos segundos amigo Skywars modo ranket La concha de tu mamá Modo ranket y no un Yo no le veo rango alguno Todavía hay que esperar a que entren a los 6 games man Creo Vieron que a la derecha sale esperando y Dame uno, dame dos, dame tres, dame cuatro, dame cinco, dame seis Por si no sabe leer Osea Por que Por que tenemos que esperar ni idea Siguiente evento Rellenado No se que es eso Ah que se yo La gente que se vive esto sabrá No se No tengo ni idea Listo Vamonos A la huevona cósmica Esta vez no me voy a caer eh Lo haría mas seguro pero que se yo eh Se supone que ahí eso es seguro viste de verdad Hacer que tengas uno enfrente No entiendo por que los pelotudos Tienen una enfrente viste Sabes que Uy, no abrí el inventario jeje man No le pude pegar una por abrir el inventario choto amigo No demoras un año cabul Un panda Un panda como se llama Pandas Que original el chabón viste Vamos a salirnos a la mierda Tipo Que iba a decir Tienen un chabón adelante man Y hacen el puentecito viste Y dejan como 4 bloques de Para saltar viste Y tipo Mientras saltan ya el otro te tiró 400 bolas de nieve Y te tiró para abajo Entende? No entiendo por que hacen esa pelotudez man Es algo Que se yo Básico en un juego de mierda como este man Y los pelotudos se tiran ahí viste Como diciendo Ah mirá lo voy a matar Jaja salud Y no lo mata viste Eso es lo peor Que no lo mate te matan No lo mata ni te matan Mata Icaria letataka Oye yo tengo el volumen del micro bajo no? Como tengo un micro Micro pro viste? Puedo subirlo desde acá Le puedo poner hasta eco viste? Pero ta que se yo Es una bellota Pero ta bueno Es chistoso weón Sapo guliao No lo voy a poner porque Si la vez tiene un Y no quiero Munchar a los pobres viste? Vení Vamos para acá Por acá Por acá chaval Chavalístico Estoy escuchando una atrás no? Ah si Dale Con el zoom que tengo El zoom El zoom Jaja salud Dale la concha de tu hermana Creo que tiré la espada esa de hierro y era mejor que la chota esta No No le das Le pongo una bala Aunque no haya balas Esto es el mapa este de Chotto Que había todo sin decoración Quedado culo así man Todo navideño ahí Repelotudo viste? No Un regalo de suiza man La vandera de suiza Acá esta la peruana Jejeje Llena de paloma ahí adentro amigo Jejeje Y esta no se la de jamaica amigo Miren Los regalos jamaiqueños eh Esta al lado Regeneración Esto acá Tenemos ocho manzanitas Pensé que eran de underpale man No se porque pienso que son underpale Supongo porque son azules y que se Eh man no me comió la manzanita amiguito La concha de tu mamá la tuerta morite No le puedo pegar amigo Mirá eso Ah jeje man No se te puede pegar tonto No se escribir todavía Como si soy una pija man Todavía tengo el micro acá adelante lo que pasa Pero bueno vamos dejando esta mierda de acá man No contesto el niño rata Se puso a llorar ahí Chupa verga boludo No entiendo porque no les pego man Osea le caía combo boludo prácticamente Que es esto de player api boludo Creo que eso es pa chitearlo amigo Alto a imbot ahí Cheto Pero Que se yo man Eh bueno Vamos dejando esta mierda de acá man Y que se yo No se si seguiré jugando a esta mierda No creo Pero ta Si me invitan ahí a jugar Pues jugaré que se yo man Es una pija Gravaría counter pero tipo Que se yo Es una pija grabar counter boludo A no ser que este sea un casual ahí Que la estemos cagando a putear Un mm es re aburrido Bueno no es aburrido Pero tipo que se yo Me tengo que concentrar La revista re que no me la veo Lo de meme Espera ta Que se yo La gente que tiene counter Lo sabrá Bueno vamos a abrir un cofrecito De esta chota Que no se que mierda son nunca Y después te dan cosas de pets Pero a la vez no boludo Porque te las dan Y no las puedes usar 32 Tengo como 4000 ya De objetos de pets Sin mentir Fuera de joda Pero bueno Ya vamos dejando esta chota Que como se ponía esta Ahí esta Que suculento que soy Vamos a ponernos Acá Así como un pelotudito Viste como hacen Mira ese pelotudo ahí Vamos a hacer así Viste que hacen todo Así se ponen a pegar al aire Como pelotudito No se como se saca la captura Ah ya saque Oh Tiene el shift y esto se abre No para con cual Ahí esta Ya me las he todas Jaja Pero bueno Nos vemos a la siguiente Tiene la pena Tiene la pena Tiene la pena